Baby, sé que me has dicho más de una vez que no te marqué hasta ahora, pero ¿cómo le hago? Quiero repetirlo Ya vas a llegar, ya vas a venir Déjame fluir el momento y paralizamos el tiempo Ya vas a llegar, ya vas a venir ¡Te vas a venir! Déjame fluir el momento y paralizamos el tiempo Solo vivamos el momento, recuerda que la vida solo es una Déjame llevarte de paz Según la luna no hay duda que entonces que mi temperatura suba Y que yo soy el mismo que calma tu locura Procura no decir nada de esto ¿Por qué te prenderás la canción? No, 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 no ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeeh!